En enero del año 2002 se celebró el 14 de Congreso del Partido Popular, que gobernaba en ese momento con mayoría absoluta. Ahí, don José María Aznar, en el zenit de su carrera política, anunció su retirada. Os presento mi candidatura a la presidencia del Partido Popular por quinta vez. Por quinta vez consecutiva. Y quiero deciros que es la última. No habrá otra vez. Don Javier Arenas fue reelegido secretario general del partido. En aquella ejecutiva, con respecto a la anterior, entraban don Jesús Merino como secretario de Política Autónoma y don Francisco Camps como secretario de Estudios. Una década después, aquellos dos dirigentes junto a don Jesús Sepúlveda, que seguía siendo secretario electoral, se verían implicados en distintos grados en el caso Gürtel que daría mucho que hablar. En aquella ejecutiva, también entraba brevísimamente un joven don Adolfo Suárez Llana, hijo del Duco de Suárez, y colocado personalmente en la dirección por el señor Aznar, de cara a darle publicidad para las elecciones autonómicas del año siguiente, donde iba como candidato por Castilla-La Mancha. Tras su aplastante derrota, el señor Suárez Llana se retiraría de la política. Pero de la ejecutiva del XIV Congreso, a quienes todos miraban con más atención, era a los tres vicesecretarios, don Rodrigo Rato, don Mariano Rajoy y don Jaime Mayor Oreja. Se intuía que uno de los tres iba a ser a quien el señor Aznar propusiera como sucesor. El nombre no se sabría hasta finales del año 2003, cuando el presidente propuso oficialmente a don Mariano Rajoy como candidato del PP para las generales del año 2004 y nuevo secretario general del partido. Tres votos a favor de Mariano Rajoy, un voto en blanco. Queda por lo tanto apropanado. El nombramiento del señor Rajoy fue conocido popularmente como el dedazo del señor Aznar, puesto que era Vox Populi que la Junta Nacional del Partido iba a apoyar el nombre que propusiera su presidente. ¿Qué dirás más? Pero no, pero si está muy bien que salga. María Aznar está estupendo. A mí me parece que se ha casado por la Iglesia para toda la vida con la doctrina de José María Aznar y desde luego yo ya no. Ya nadie se ha casado toda la vida en sí. No, no, con la simpleza. Y lo que creo claro es que salió para decir, Aznar se va, pero yo sigo igual en más.